¡Ahhh! ¡Bien, bien! ¡Miguel, dale el Zarquet! ¡Miguel! Se lo sacó de adentro ¡Carba! 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 ¡Cállate Tomás! ¡Torres! ¡Cambia con Tomás! ¡Pefilis que es nuevo! ¡Pefil derecho! ¡Carba! ¡Son ocho, profe! ¡Son ocho! ¡Prove! ¡Son ocho! ¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! ¡Mirense! ¡Muy bien los toos! ¡Mirense, Gerardo! Que la pena más... Si le quedó, no le quedó... Si... A ver... titulado... ¡Vamos con el ornado! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos con el ornado! ¡Vamos! ¡Mirense muy bien los dos! ¡Mirense Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¿Le quedó o no le quedó? ¡Sí! A ver, muestre. Ahorita no, ahorita no. Ahorita no. ¿Qué dicen los que le dicen?